Vamos a unir piezas y vamos a ver dónde enganchan coherentemente la mística y la ciencia. Por ejemplo, en el conocimiento místico, sobre todo en la parte chamánica, nos dicen que hay dos energías que mueven el universo. Lo igual y lo diferente. Que lo podemos llevar a la parte científica a los movimientos de expansión y contracción, que serían los dos movimientos fundamentales del electromagnetismo. El electromagnetismo en el sentido amplio, incluyendo ondas escalares y todas estas cosas. ¿Vale? Luego, de base, están coincidiendo. Siguen de punto. Existen tres planos de la realidad. El psíquico, el energético y el físico. En ciencia te dicen la información más la energía crean una forma, que es la materia. ¿Bien? Oye, tiene un encaje bastante bueno. También hay tres mundos de conciencia. Está el mundo superior, está el mundo medio y el mundo inferior. Y nosotros también podríamos decir, si incluimos las experiencias místicas, que tenemos tres estados de conciencia. Tenemos el supraconsciente, que es el que percibe esa realidad más allá de lo material, que se experimenta en esos estados místicos. Tenemos el consciente, que es el que tenemos normalmente cuando no estamos implicados emocionalmente. Y luego tenemos el subconsciente, que es el ego, que es el que procesa todos esos patrones que ya arrastramos. ¿Bien? Así que, por aquí también tenemos que el mundo místico estaría explicando, nuestro mundo psíquico. Y por último, nos dicen que hay cuatro niveles de percepción. La serpiente, el jaguar, el colebri y el águila. Bueno, pues también lo podríamos encajar con nuestra percepción instintiva. Tenemos un cerebro reptiliano. Emocional, tenemos un cerebro límbico o mamífero. Mental, tenemos un neocórtex. Y espiritual, tenemos una experiencia más allá de nuestro cerebro. Así que, para mí, como que encaja muy bien diferentes ramas de la ciencia con el conocimiento místico, que nos explica cómo funciona el universo. Me parece que no andamos desencaminados. ¡Gracias! 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 Gracias.